¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la intención de este programa y de activarlo en este momento en el país? Sí, la Cámara Venezolano Española de Industria y Comercio, en alianza con la Consejería de Empleo y Seguridad Social de la Banjada de España en Venezuela, lanzan este programa de jóvenes en su edición 2016, segundo año consecutivo. El programa ofrece herramientas de emprendimiento dirigidas a jóvenes españoles residentes en Venezuela entre 18 y 35 años. Ya bien que tengan una idea de emprendimiento en el momento o que quieran adquirir herramientas y empezar de cero. La semana pasada iniciamos el programa, el primer curso, Bitácora del Emprendedor, el paso a paso para iniciar tu negocio, lo hicimos el 9 y 10 con mucho éxito, tanto que tuvimos que abrir una segunda convocatoria para esta semana, se va a llevar a cabo este jueves 16 y viernes 17. Al momento tenemos cerca de 40 inscritos, de una capacidad de 40, 45 que tiene la Cámara como espacio. Este programa entiendo que además es gratuito, la participación en esto es gratuita. Ustedes lo están llevando a cabo en este momento, ¿bajo qué intención? ¿Cuál es la idea y por qué crear un programa que se destine a darle herramientas a emprendedores en este momento? En este momento vemos muy oportuno, la Cámara lo ve así por segundo año consecutivo, dar herramientas a los jóvenes emprendedores para fomentar la cultura del emprendedor, sea que quieras emprender con un negocio propio en Venezuela o en España. Hay muchos de nuestros jóvenes que están retornando en este momento y la situación económica en España está mejorando y España es muy abierta a lo que son todas las iniciativas de emprendimiento. En Venezuela, nosotros, la Cámara piensa formar un semillero de futuros emprendedores que se conviertan a mediano plazo, largo plazo en empresarios. ¿Ustedes en la Cámara cuántos están afiliados en este momento y en qué áreas, se podría decir, están focalizados a quienes agrupan? En este momento la Cámara cuenta con cerca de 226 afiliados y se distribuyen en varias áreas de servicio, productos, también tenemos servicios financieros y seguros, empresas de construcción. Tenemos una gama bien importante de empresas que hacen vida en Venezuela y apuestan por Venezuela en este momento. ¿En este momento ustedes, ese es el número, se ha mantenido ese número de afiliados, ese número de empresas afiliadas en esta Cámara? Mes a mes vemos incorporaciones nuevas, pero generalmente se ha mantenido. La Cámara arribará a sus 105 años el año que viene y el objetivo de todas las empresas afiliadas siempre ha sido el mismo, promover el desarrollo industrial empresarial en el país. Para los jóvenes que son, como tú señalas, españoles, pero están residiendo en Venezuela, ¿qué tipo de herramientas van a encontrar en este programa de jóvenes para lograr tener emprendimiento en Venezuela? Para lograr sortear las dificultades que te puede dar el mercado. En estas ediciones que ustedes ya han hecho, ¿qué han identificado de los jóvenes que llegan a tratar de formarse o tomar herramientas de este tipo de programas que además es gratuito? El programa de jóvenes ofrece un ciclo de conferencias para emprender, un mundo de herramientas para emprender y contempla cursos, talleres y conferencias. Empezamos la semana pasada y terminaremos a mediados de julio o septiembre. Tenemos en este momento activos el curso Bitácora del Emprendedor, que tendrá dos ediciones en Caracas, se va a replicar en la ciudad de Puerto La Cruz el 21 y 22 de julio y también vamos a tener un taller de cómo encontrar empleo a través de las redes sociales, tanto en Venezuela como en España y aquí exploraremos un poquito las tendencias actuales del mercado laboral español. Este curso se va a realizar el 30 de junio y 1 de julio en Cavespa, en la sede de Cavespa. En cuanto a lo que es el tema en el que están centrados ahorita, que es la Bitácora del Emprendimiento, ese proceso va de qué a qué punto, qué va a haber allí el que vaya y asista a este tipo de actividad. Este curso Bitácora del Emprendedor, el paso a paso para iniciar tu negocio, conducido por la empresa Así se Emprende, es un recorrido, como bien lo dice su nombre, por el paso a paso desde que inicias con la idea hasta que culminas con el plan de negocios bien formulado. Y allí se identifican las fortalezas de una idea de negocio, si es factible, también aprendes herramientas de cómo manejar el marketing digital para publicidad, cómo vender esa marca, ese producto, conocer el target, el mercado. Es bien completo y es una iniciación para todo emprendedor, bien recomendado. Y esto va a tener una especie de verificación posterior, luego de que la persona llegue allí a este programa con su idea y logre desarrollarla bajo los parámetros que allí se establecen. ¿Va a haber algún segundo paso para esto? Por lo general hacemos seguimiento junto con el facilitador de cada curso a los proyectos e ideas más destacadas. La idea es llevar un segundo nivel del programa y poder canalizar búsquedas de financiamiento. Al momento el programa de jóvenes tiene dos años y empezamos a comentar cuál ha sido la experiencia del año pasado, identificando esos casos de éxito y tenemos uno destacado que tiene que ver con el manejo de libros digitales. Y la cámara le hace seguimiento y lo acompaña. Igualmente hay asesorías distribuidas a lo largo del programa que dura hasta septiembre con el facilitador de cada curso. ¿Recuerdas o tienes en tu memoria algún emprendimiento que haya salido de uno de estos cursos y que ya esté instalado en algún mercado? El programa de jóvenes tiene muy poco tiempo gestándose raíces en Venezuela. En otros países sí podemos contar con participación con más trayectoria. El programa de jóvenes, recuerdo, se está llevando a cabo en todas las cámaras de comercio de España a nivel mundial. Destaco casos más cercanos como Argentina, Uruguay y Puerto Rico que comienza este año, emulando toda la experiencia con herramientas para emprendedores. Decirte un caso en específico en este momento sería un poco de atrevimiento de mi parte, porque los chicos en este momento están formándose precisamente. En algún momento del programa, bueno, llevaremos más adelante las iniciativas y el acompañamiento. Esto es parte de la responsabilidad social también que tiene la Cámara. Quisiera que nos des algún detalle respecto a esto, por qué hacerlo por esta vía. Sí, la Cámara Venezolano Española de Industria y Comercio, Cavespa, tiene un brazo social, Cavespa Social. Y bueno, el programa de jóvenes, si bien es una iniciativa en alianza con el gobierno español, también tiene participación dentro de lo que es Cavespa Social. Además, la Cámara tiene otras actividades incluidas o dirigidas, mejor dicho, a todos nuestros asociados, afiliados y al público de interés. En este momento se están llevando a cabo dos actividades en ese orden. Tenemos un taller el 28 de junio, actualización en materia de precios. Y el 21 de junio, más cerca, está la conferencia, un conversatorio, Derechos de Autor. Estamos invitando a toda la colectividad a inscribirse y a actualizarse en esas materias más importantes. Tú nos trajiste un video explicativo de todo lo que va a ser esta actividad. No sé si el equipo de producción nos ayuda y lo podemos ver en este momento para que quienes estén interesados puedan entender cómo y cuál es el proceso de este curso para jóvenes. que deseen emprender y asumir o tener herramientas para hacerlo. Eres español, vives en Venezuela, tienes entre 18 y 35 años, posees una idea de negocio o quieres adquirir herramientas que te permitan emprender. Si es así, esta oportunidad es para ti. En la Consejería de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en Venezuela, en alianza con la Cámara Venezolano Española de Industria y Comercio, pensamos en ti. Buscamos jóvenes españoles que deseen desarrollar su idea de emprendimiento o adquirir conocimientos para insertarse eficazmente al mercado laboral. El programa de jóvenes en su edición 2016 ofrece el ciclo de conferencias Un Mundo de Herramientas para Emprender. Aquí conocerás el paso a paso para llevar tu idea de negocio al éxito. Aprenderás a hacer un plan de negocios o podrás nutrirte de herramientas de coaching y saber cómo enfrentarte al mundo laboral. Participar es muy fácil. Visita la página de la Cámara Venezolano Española de Industria y Comercio, www.cavespa.com. Haz clic en la sección Programa de Jóvenes. Lee y cumple los requisitos de la convocatoria de los cursos y talleres. Envía tus datos al correo programadejovenes arroba cabespa punto com. Inscríbete desde ya. Atrévete a emprender y fórmate para el futuro. Bien, estos son los detalles entonces para quien desee entonces participar en alguna de estas actividades que como contaba Joana van a estar activas desde la semana pasada y van a estar por lo menos hasta septiembre, julio, septiembre de este año en su segunda edición. Bueno, te agradezco haber participado, habernos explicado parte de lo que va a ser este programa y las herramientas que pueden obtener algunas personas por vía gratuita de esta actividad. Bueno, era Joana Villalobos, ella es coordinadora del programa de Jóvenes y Servicios de Cavespa. Nosotros vamos a hacer otra pausa.